¡Suscríbete al canal! Muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué nos puede contar de las características de esta sequía? Haya trascendido en los medios, que es una de las más severas de los últimos 100 años. Estamos en el fenómeno del niño. ¿Cómo venimos? Bueno, como bien lo mencionabas, hay dos informes de Inumet publicados en el sitio web. Uno con fecha de 15 de febrero, la actualización de la semana pasada, donde allí hacemos un poco el raconto de estos tres años y medio de sequía y también ponemos datos. Tenemos una de las bases de datos históricas y más importantes del Uruguay, sobre todo en el sur, en la estación del Prado, donde tenemos más de 100 años de información. Y bueno, este informe refleja, haciendo un estudio de un periodo de retorno, de un mínimo de 74 años, incluso seguimos estudiando después de ese informe, y nos dio 114 años. Es decir, que el periodo de retorno, por lo menos este estudio, que en principio es empírico, llega a 114 años el periodo de retorno. Es decir, que no hay una persona viva que haya pasado o atravesado un periodo de sequía de tres años y medio. Entonces, eso también demuestra no solamente la excepcionalidad, sino también la intensidad que tuvo y además del periodo prolongado. Estamos hablando de tres años y medio que continúa y prevemos que va a continuar por lo menos al inicio del invierno. ¿Esto se lo puede adjudicar al cambio climático? ¿Esta sequía en particular? No, es más plausible que se asocie más a la variabilidad climática. Es más, si vamos a los informes del IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático de la OMM, donde allí se nuclean más de casi 200 profesionales que estudian el cambio climático, lo que va a suceder en esas proyecciones del cambio climático en nuestra región es todo lo opuesto. Es decir, va a incrementar la cantidad de precipitaciones y no lo contrario que es lo que estamos pasando. Entonces, en principio podríamos asociarlo más a la variabilidad natural o variabilidad climática que al cambio climático, pero obviamente luego de terminado esto hay que estudiar a fondo. ¿Ha estado en discusión en los últimos días cuán previsible era esta situación o no? ¿Hace cuánto que sabemos que este escenario era un escenario posible? Bueno, fines del 2019, el último trimestre, ya empezamos a marcar en nuestros informes las anomalías negativas de precipitación. Inumet, mes a mes, a través de un grupo de perspectivas climáticas que integra la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias y el Inumet, elabora un pronóstico trimestral y además también publica a mes vencido las anomalías. Y después anualmente, como estamos viendo ahora en mapa, las anomalías negativas del año. Esos son los mapas de los últimos tres años. ¿Qué dicen los mapas? Lo que es marrón indica anomalías negativas, es decir, porcentaje de precipitación que no llovió, es déficit. Lo azul es lo opuesto, es decir, excedente. Si pueden ver esos tres años, lo que es el extremo sur y suroeste, es decir, la cuenca del Río La Plata y la cuenca de Santa Lucía, tres años cerró con anomalías negativas. Es decir, no podíamos anunciar en el 2019 tres años de sequía, pero en cada trimestre se iba viendo que eso se iba agravando. En cada año se fue viendo lo mismo, incluso en el 2019, principio de 2020, el Sistema Nacional de Emergencia convoca un grupo, una comisión para el monitoreo hídrico donde integramos, por ejemplo, Inumet, Dinaua, distintos ministerios, OSE en particular, y eso se viene monitoreando desde el 2019 y allí todos volcamos nuestra información y la D del Instituto siempre fue la misma. Estamos en un periodo deficitario, en una sequía meteorológica, para que la gente entienda la sequía, la primera sequía que el primer paso lo emite Inumet, porque es la sequía meteorológica, es decir, tres meses consecutivos deficitarios. O sea, que llueve menos del promedio normal para este lugar del mundo. Exacto. Ahora, si era este el panorama que Inumet lo viene advirtiendo desde 2019, seguramente creo que nadie imaginó este escenario, pero sí había una perspectiva de, ¿sorprende las críticas que recibe el Inumet por jerarcas de gobierno, senadores de la República también, respecto a que, bueno, no está siendo eficiente el Inumet en sus pronósticos más allá de los 15 días? El que vio la interpelación, porque nosotros también estuvimos allí, pudo ver que el interpelante, lo primero que mencionó fue que él vio todos los informes, y estamos hablando de un senador de la República, y que los informes quedaron claros de que nosotros veníamos informando desde el 2019 la situación. Y vuelvo a repetir, no solamente en el grupo donde convoca Sinae, que está OCE, hay representantes de OCE, sino también que tenemos otro grupo y comisiones, por ejemplo, esa misma información que se le daba a este grupo, y que es de público conocimiento, está en nuestro sitio web, cualquiera puede ir tres años y medio para atrás y ver esos informes, también se lo presentamos en un grupo que asesoramos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el cual decidió durante estos tres años decretar la emergencia. Entonces, allí yo lo dejo al criterio del que está viendo que, o sea, cómo alguien que es asesorado por Inumet toma decisiones y cómo otra parte tal vez no las toma, la verdad. OCE convoca a Inumet a reuniones semanales, es algo habitual, es algo reciente, ¿cómo funciona eso? Los primeros pedidos acumulados de precipitación que nos llegaron de OCE fueron después del primer informe de sequía, nos llegaron el 16 de febrero, nosotros emitimos el primer boletín el 15 de febrero, que era ese raconto de estos tres años, ¿no? Y después el 21 de abril nos solicita así una reunión los gerentes y subgerentes de OCE, que van hacia Inumet, allí preparamos y elaboramos el primer informe de la situación que ya vamos en el sexto informe, es decir, hace seis semanas que venimos elaborando un informe que también lo estamos publicando en nuestro sitio web para que cualquier usuario pueda ver la información que le proporcionamos a OCE y a otros tomadores de decisión también de libre acceso a la población. ¿Hay medidas que se adoptaron, digo, que exceden un poco al Inumet, pero podrían haber revertido situaciones, cómo utilizar las represas y demás, teniendo en cuenta lo que se preveía a nivel de precipitaciones? Yo ahí me estoy metiendo más en cuestiones políticas que tal vez no corresponde. Hay un sentido... Digo, era un reclamo de los productores, ¿no?, respecto a la represa de Canelón Grande. Hay un sentido común. Si hace tres años y medio estamos hablando de sequía, creo que podríamos haber hecho algo, pero eso es a título personal y no a título del Instituto. ¿Qué pasa con las lluvias? Que creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo empezarían a llegar a nuestro país? ¿Se vislumbra algo a corto plazo, a mediano plazo? ¿Se puede ir modificando con el cambio de estación? Bueno, en el corto y mediano plazo tenemos un periodo húmedo que es muy bienvenido, inicia hoy y va hasta fines de mayo. ¿Qué significa eso? Tenemos vientos de componente noroeste, es decir, en niveles 1.000 y 1.500 metros, nivel 850 milibares para los meteorólogos, que es importante porque eso arrastra la humedad del Amazonas hacia nuestra región, que eso no sucedió durante los últimos seis meses fácilmente. Entonces, tenemos materia prima para que se dé este periodo húmedo de al menos 10 días y además tenemos sistemas frontales que van a pasar. Entonces, hoy desmejora la tarde-noche, después vuelve a mejorar el sábado, desmejora nuevamente rápidamente el domingo. Los valores son escasos, no son muy importantes, pero... ¿No comparte lo que señala la Facultad de Ciencias, que entre el 19 y el 25 podría haber entre 50 y 70 milímetros? Ahí ya estamos sumando el otro evento, este es el primero, del 19 de hoy al 21, es un evento de precipitación dentro de este periodo. Y viene traído por ese viento con humedad. Claro, lo que sucede es, nosotros tenemos el promedio de un pasaje, un frente frío por semana. En estos próximos días van a pasar al menos tres. Pero ese frente frío necesita materia prima, necesita que haya humedad en la atmósfera para generar lluvias. Y justamente estos próximos 10 días tenemos esa humedad gracias a esa corriente, lo que nosotros en metrología decimos jet de capas bajas. Y en ese periodo de 10 días lo que vamos a tener son tres eventos. El primero de hoy hasta el 21, donde las precipitaciones son escasas por debajo de los 20 milímetros. Y después hay otro evento entre el 24 y el 26, donde allí hay valores un poco más superiores. En el acumulado seguramente coincida con lo presentado hoy por la facultad. Y el último evento es ya hacia fines de mayo. ¿Y qué efecto positivo o esperado puede tener este evento de estos 10 días que usted mencionaba? Habida cuenta que, bueno, la situación es crítica, que los suelos están muy secos y capaz que esa lluvia se la chupa toda la tierra y no llega a los cauces que es donde las precisamos, digamos. Las precisamos en todos lados, ¿no? Ese es el inconveniente. Las últimas precipitaciones lo que generaron fueron humedad superficial. Lo que necesitamos es mayor cantidad de precipitación, más consecutiva para que haya una escorrentía superficial. Porque eso quiere decir que, bueno, ya saturó de cierta forma el suelo y comienza a ingresar esa agua hacia los caudales, hacia los reservorios. Y eso es lo que nos viene sucediendo. Entonces lo que necesitamos es, sí, que empiece a llover, este periodo humano es bienvenido, sobre todo para el agro, pero necesitamos más cantidad de precipitaciones, sobre todo en la cuenca de Río de la Plata y Santa Lucía, el extremo suroeste y sur, para que genere esa escorrentía superficial que nosotros creemos que se va a dar asociado al fenómeno del niño. Pero no podemos ser tan lineal. Ayer escuchaba un senador de la República, también en un programa de televisión, donde hablaba de que con el niño se soluciona todo. No es tan básico, no es tan lineal. El niño es un calentamiento superficial del océano pacífico tropical. Pero esa es la parte oceánica, el componente oceánico. Nosotros también debemos analizar que es la componente atmosférica. Y para eso miramos la oscilación sur, que necesita tener anomalías negativas. Es decir, la diferencia, ligeramente, la diferencia entre la presión, el gradiente de presión que hay entre Darwin y Tahití, Darwin en Australia y Tahití, cuando los valores son anómalos, eso, de cierta forma, lo meteorólogo nos está dando la información que está acoplada a la atmósfera con el océano. Y ahí empieza a funcionar la teleconexión, que eso es lo que repercute que esa materia prima, esa humedad que genera el niño, ese mayor contenido de vapor, llegue a nuestra latitud y empiece a generar precipitaciones dentro de lo normal o por encima. Es decir, que si el mes que viene ya vamos a estar en el niño, no quiere decir que el mes que viene es la solución. O sea, necesitamos que se dé ese acople que lo estamos previendo más para finales del invierno, principio de primavera principalmente. O sea, que las lluvias normales en promedio para esta época del año recién vendrían a fines del invierno, entiendo bien. Dentro de la meteorología, nuestro panorama es a fin de invierno comenzaría a normalizarse las precipitaciones. Vamos a lo hidrológico, que es más responsabilidad de la Dirección Nacional de Agua dentro del Ministerio de Ambiente. ¿Cuándo comienza esa agua, esa normalidad en cuanto a la meteorología que empieza a llover dentro de lo normal? Vaya a los reservorios. Bueno, eso va a tardar un poquito más, porque necesitamos esa escorrentía superficial. Pero bueno, estamos todos, creo que tanto la academia como el Inumet y Medio Ambiente a través de Inagua, de acuerdo de que esto es la solución, o que comience a revertirse esta sequía de tres años y medio, va a ser más en el transcurso de lo que es el fin del invierno y la primavera, y no va a ser en mayo, y no va a ser en junio. O sea, esos plazos de 45 días, etc., son demasiado optimistas. Y cuando hablamos de que dicen que hay 18, 20 días de agua, lo que puede llegar a extender eso un poquito más allá, son estos periodos justamente, estos periodos de 10 días, bueno, van a favorecer que tal vez no dejan hacer una semana más. 10 días fue lo mismo que pasó en marzo. Pero recuerdo que a mitad de febrero, autoridades salieron a decir, hay 15 días para La Valleja, para Minas y otras localidades. La primera quincena de marzo no llovió, y la segunda quincena de marzo sí llovió, y eso, según la autoridad de OS, en las reuniones que hemos tenido, extendió a 15, 30 días más. Y esto va a suceder así hasta por lo menos fines de invierno, principio de primavera. ¿Qué pasa? Porque muchas veces si llueve en el sur de Brasil, muchas veces no favorece y demás. ¿Allí se puede vislumbrar algo, o por lo menos algún episodio que pueda favorecer la llegada de acumulados de agua hacia el sur? Bueno, el principio de este mes llovió en forma muy importante en Río Grande del Sur, entre 150 y 300 milímetros. O sea, eso quiere decir el acumulado de dos meses llovió en un par de días. Y a Uruguay le tocó un poquito lo que es la frontera norte, donde llovió entre 100 y 130 milímetros. Es decir, que cuando cerremos mayo, vamos a ver en el mapa que lo que es la frontera norte alcanzó la normalidad en precipitaciones, incluso puede tener un excedente después de mucho tiempo. Esas son noticias positivas. Pero obviamente el inconveniente hoy del agua potable no es en el norte del país, sino es en el sur y suroestes. No hay nada que pueda llegar acá, por más que llueva en el sur de Brasil. Al sur de nuestro país no alcanzaría. No, porque justamente la cuenca inmediata, la media y la alta del río Uruguay, lo que alimenta es el río Uruguay, el norte del río Uruguay, a Salto Grande. Y después lo que pueda llover entre Ribera, Cerro Largo, Tacuarembó, va hacia la cuenca del río Negro. O sea que nosotros tomamos agua de las cuencas que están un poco más al sur. ¿Del invierno qué podemos decir? ¿También va a ser seco, frío, seco y húmedo? Bueno, en principio... Seco y húmedo en el sentido de seco de precipitaciones que no va a llover demasiado, pero tal vez un tanto más húmedo que... En principio, el panorama que vemos hoy, y estamos hablando de una perspectiva subestacional, junio, mayo, va a cerrar deficitario, a excepción del norte del país. Junio, no hay una señal clara de que vaya a haber un excedente, por lo cual seguiría en la misma postura o en la misma tesitura que veníamos manejando tanto abril como mayo, es decir, bastante deficitario o próximo a lo normal. Y después junio, ya julio, perdón, comenzaría un poco la normalización según estas perspectivas subestacionales que estamos haciendo para OCE. Ya el grupo de tendencias trimestrales, que vuelvo a repetir, está conformado con profesionales de la Academia de Facultad de Ciencias, Ingeniería y NUMED, habla de un déficit hacia el norte. Esto es un acumulado tres meses, ¿no? Mayo, junio, julio. Es un producto que se actualiza mes a mes. Déficit hacia el norte en ese trimestre. Y climatología para lo que es el resto del país. ¿Y qué significa climatología? Es que los modelos que se utilizan no indican un sedgo, es decir, que hay una incertidumbre mayor. Y bueno, este producto se va a actualizar dentro de 15 días y allí ya vamos a saber cómo va a ser el total del posible comportamiento del invierno. Y un poco yendo al funcionamiento de INUMED, sus capacidades y a esto que muchas veces se dice, bueno, INUMED en realidad el pronóstico para tres días, lo extiende un poquito a 15, ¿no? Más con el corto plazo, digamos, de si llueve o no llueve, etcétera, no tanto la tendencia. INUMED, ¿está con las capacidades de recursos humanos, recursos materiales, para poder elaborar productos de calidad que efectivamente puedan tomar decisiones, hacer tomar decisiones a las autoridades? Bueno, hoy con el mundo globalizado que tenemos, muchos servicios meteorológicos que no estamos en el primer nivel, como es Estados Unidos o los servicios meteorológicos del centro europeo, de los países europeos, pero sí podemos acceder a cierta tecnología que tienen estos servicios meteorológicos y eso nos permite, de cierta forma, alcanzar ese nivel en cuanto a lo que es informático, acceder a herramientas que si fuesen por desarrollo propio o de la región no podríamos tenerlo, pero bueno, la globalización y la comunicación, sobre todo porque estamos todos nucleados dentro de la Organización Meteorológica Mundial, nos permite acceder a eso. En cuanto al equipo, por lo menos al equipo de prisión que tenemos, que es el que he estado a cargo ocho años y medio, ahora estoy en otro rol, es el equipo de meteorólogos que más capacitación ha tenido en el país. Los meteorólogos privados en Uruguay fácilmente hace 20 o 30 años que no tienen un curso de capacitación y nosotros tenemos curso de capacitación todos los años con becas de la Organización Meteorológica Mundial y pongo mi ejemplo, a través de becas he estudiado en Estados Unidos, he estudiado en España, he estudiado en la región y en otros países, es decir que tenemos un equipo muy bien formado y que prácticamente con dinero proporcionado de Estados Unidos, de la Organización Meteorológica Mundial, de la Agencia Meteorológica de España, casi sin costo para Uruguay. ¿Queda la sensación de que Inumet se liga una responsabilidad que no tiene entonces? Sí, yo creo que sí. Vuelvo a repetir, ayer escuché a una persona del Senado que decía que la aplicación de su celular le daba mejor pronósticos que lo daba Inumet. El tema es que las aplicaciones que tenemos celular y hay que explicar esto a la gente, nosotros tenemos una carta de naipes de 50, 50 naipes. Lo que nosotros tenemos en el celular es una carta. Lo correcto es trabajar con esas 50 cartas y trabajar con el promedio. Eso se llama pronóstico de conjunto, de ensamble. Y eso es lo que se hace en el mundo, eso es lo correcto. O sea que hoy no podemos basarnos en una aplicación de celular. Que además, por más que yo vaya a Cerro Chato y ponga Cerro Chato, no es el pronóstico para Cerro Chato. Porque los modelos lo que hacen es un interpolado de grillado. Es decir, que lo que te puede estar dando en realidad es un pronóstico mucho más al sur. Hay que ver el tema de la resolución también. Y además de entender que las aplicaciones de celular, esos modelos que aparecen ahí, están alimentados con datos que proporcionan el Inumet y que proporcionan los servicios meteorológicos. Es decir, que si mañana sacamos todos los sensores que tiene Inumet del país, estos pronósticos del celular van a bajar de calidad. Cambian mucho también, ¿no? Uno los mira seguido, pero es verdad que cambian. Sí, constantemente. Esos son modelos deterministas. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo. Es una carta de posibles 50 soluciones. Es decir, que pueden haber 50 pronósticos que no coincidan con lo que tenemos en el celular. Santayana, rapidito, ya nos tenemos que despeguir. ¿Qué temperatura por encima de lo normal estamos? ¿Cuántos grados por arriba de lo que sería la temperatura habitual para el otoño? Ya estamos pisando el invierno. La mínima promedio para el otoño es 13 grados y la máxima 23. Estos días anteriores estuvimos por encima de la máxima y por debajo. Es decir, que teníamos mínimas dentro de lo que es el invierno. Sí, dos grados, un grado para el este. Y máxima dentro de la primavera. Es decir, bastante extremo. Lo que estamos previendo es que, bueno, con esta lluvia de hoy, de la tarde y de la noche, con esa mejora, va a descender la temperatura dentro de lo esperado para el otoño. Pero entre el lunes y el miércoles vuelve a subir la temperatura. Máxima de 21 a 24 grados, 25 grados en el norte. Y después, sí, hacia fines, después de este evento del 24, 25 de mayo, volvemos a temperaturas incluso por debajo del otoño. Es decir, que vamos a cerrar un periodo húmedo en mayo y además, fines de mayo, muy frío, con temperaturas por debajo de la media, mínimas por debajo de 10 grados y máximas por debajo de 20 grados. Bien. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya son las 9 de la mañana.